Ya se acerca Navidad y a esta altura de noviembre muchas casas ya están iluminadas y por eso las luces, la compra de esas luces, la seguridad también con las conexiones eléctricas pueden hacer la diferencia para evitar alguna situación de riesgo. Nos acompaña Miguel Valverde del Cuerpo de Bomberos aquí de Pérez Celedón para hablar precisamente sobre ese tema. Miguel, ¿cuál es el primer consejo importantísimo que ustedes brindan como expertos para evitar alguna situación de riesgo con luces y conexiones eléctricas? Bueno, muy buenas para todos los televidentes, primer consejo que nosotros damos es evitar al máximo manipular o reparar daños que encontramos en nuestras luces, a veces las vamos reciclando año a año y ahí vamos enteipando, que cortando, que volviendo a pegar, entonces todo eso puede ser una causa de incendio, entonces es como lo principal, de momento no reparar nada, si una luz está dañada, no repararlas. La calidad de las luces, ¿verdad? Mucha gente, hay que ser sinceros, hay precios diferentes de luces, pero ¿ustedes qué recomiendan siempre a la hora de comprar eso? Sí, lo ideal que sean productos certificados, que tengan algún tipo de certificación UL o algo ahí, ¿verdad? Porque lamentablemente a veces lo barato, ¿verdad? Sale muy caro, entonces evitar comprar cosas muy malas porque por ende nos van a ocasionar un problema en nuestra casa. Ok, aquí tenemos varios ejemplos, expliquemos algunas situaciones que ojalá que la gente no las haga en casa. Sí, por ejemplo, aquí tenemos esta luz de navidad, ¿verdad? Ella presentó un fallo acá, entonces normalmente cortamos y empalmamos con otra extensión y tratamos de reparar, ¿verdad? A veces funciona, pero ese funcionamiento puede ser poco y nos puede ocasionar un incendio. También tenemos lo que es el recargo, ¿verdad? Tenemos una extensión, además le conectamos una regleta y conectamos ahí muchas luces, entonces evitar sobrecargar las regletas, extensión, regleta no es recomendable, ¿verdad? Si va a conectar alguna luz que sea propiamente a una extensión o a una regleta, no sobrecargar las dos, ¿verdad? Este, también tenemos estas luces que son de baterías, en general son muy seguras también, ¿verdad? Entonces, esta es muy recomendable también para usar en nuestros hogares. Esta tiene, por ejemplo, tres baterías por acá, ¿verdad? Entonces, esta, si ustedes tuvieran que recomendar este tipo, podría ser muy útil para evitar alguna situación. Sí, de hecho, por el uso de baterías, ¿verdad? Va a ser menos probable que pueda ocurrir un incendio o un principio de incendio. Entonces, es muy recomendable. El asunto es que cuesta encontrar, tal vez, en los tamaños, ¿verdad? Que las personas van a necesitar en sus hogares, pero es una buena opción. Tenemos por acá lo que es, este, encendedores, velas que a veces usamos, este, evitar encender los arbolitos de Navidad, ¿verdad? Cuando ya se van secando y todo eso, a veces, de ahí, desgraciadamente prendemos el arbolito, ¿verdad? Y puede ocasionar un incendio en nuestras casas. Evitar manipular esto por los niños en especial, ¿verdad? O personas que no conocen sobre el uso de estos. Una pregunta. Mucha gente deja el árbol de Navidad, por ejemplo, encendido toda la noche o la iluminación de la casa durante toda la noche. ¿Qué tan recomendable es eso? No, no, no es nada recomendable, ¿verdad? Este, cuando nos vamos a acostar, apagamos, desconectamos todo, este, y dejamos todo apagado. Porque, de ahí, mientras dormimos, nos puede ocurrir un incendio y no vamos a darnos cuenta que está ocurriendo una falla, ¿verdad? A menos, este, de que alguien esté vigilando, ¿verdad? Pero no, normalmente no, ¿verdad? O que tengamos una de estas. Ahí va, ¿verdad? Entonces, esto es un detector de humo, ¿verdad? Se coloca en nuestros cielorazos o techos, en cierta posición, y él nos va a indicar cuando hay humo, ¿verdad? Nos va a avisar antes de que ocurra el incendio. Entonces, nos va a permitir, este, evacuar la casa y nos da tiempo para llamar al servicio de emergencias o lo que haya que hacer, ¿verdad? Pero es muy funcional. Esto se consigue en cualquier ferretería o supermercados, incluso a veces hay. Son dos tornillos, dos tornillitos aquí, y usa una batería. Es básicamente, es muy sencillo. Y muy útil. Y me decías, ¿cuáles son los puntos más recomendables dentro de la casa para colocarlo? Sí, lo ideal es que no estén propiamente sobre el foco de calor. Digamos, a veces lo ponemos sobre la cocina, qué sé yo, o lo vamos a poner sobre el árbol. Ahí no, es a unos tres, cuatro metros de los puntos más peligrosos de nuestra casa. El estado, ahora que usted mencionaba lo de las regletas, el estado de las regletas, ¿siempre es bueno revisarlas también, Miguel, para evitar alguna situación de riesgo por ahí con ellas? Sí, que no presenten ningún corte, ningún corte. Se revisan, que no esté quebrada, que los conectores no estén derretidos o algún daño que se vea visiblemente, ¿verdad? Por ahí, es la revisión básica que le damos. Y si no funciona, no intentar reparar, ¿verdad? Mejor cambiarla por otra. Ok. El tema también de la información. Ustedes siempre en el cuerpo bomberos son abiertos a la población al 100% para niños, jóvenes, adultos. La información siempre es valiosísima, ¿verdad? Para estar atentos a cualquier evento que puede propiciar, lamentablemente, hasta perder en cuestión de segundos una vivienda en su totalidad. Sí, como cuerpo bombero, ¿verdad? Nos enfocamos mucho a la prevención y parte de eso son, nosotros tenemos brochure e información que podemos dar a la comunidad. Ellos vienen acá, le podemos dar algún tipo de esta información o incluso la pueden descargar de nuestra página web, bomberos.geo.cer. Entonces, ahí van a encontrar lo que es este plan familiar, que es lo que estamos incentivando, en especial para estas épocas, ¿verdad? Vienen ítems donde podemos marcar, ok, que tenemos un extintor, ok, tenemos ya predispuesto a una salida de emergencia en caso de que ocurra algún evento. Este, sabemos dónde están las llaves de nuestra casa, ¿verdad? Siempre recomendamos que haya una llave y esa no se usa, esa está guindada ahí y es solo en caso de emergencia. Ok, si ocurre una emergencia, terremoto, incendio, vamos a usar esa llave propiamente para salir. Aquí hay un instructivo de cómo se usa, aquí hacemos el croquis de nuestra casa, ¿verdad? Y definimos para que todos los ocupantes la vean. Y incluso si llega alguna visita o algo así, que ellos se informen también, si ocurre esta emergencia, este es el plan que vamos a seguir. Lo de los extintores, mucha gente tiene extintores en la casa, pero siempre hay que dejar claro que hay extintores para algunos eventos específicos, ¿verdad? Sí, normalmente el más común es el de polvo químico, bueno, ahorita no tenemos, pero es uno rojito, el que andamos normalmente en los vehículos, ¿verdad? Ese es como para cortocircuitos o algún problema con combustibles, ¿verdad? Ese nos va a ayudar en eso. Y si hay alguno de estos de acero inoxidable, el plateado, eso es para combustibles sólidos, lo que es papel, plástico. Entonces puede que tal vez si usamos algo de agua sobre combustible, más bien vamos a hacer más grande el problema, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Ok, entonces, lo de los extintores, el cuidado con las luces, siempre estar informados. ¿Qué más, don Miguel? Estamos manejando lo que es los pasos MEL, le llamamos nosotros. Que la M es mantener la calma cuando tenemos una situación de emergencia, la E, evacuar, y la LL es llamar. ¿A quién llamamos? Al 911. Esos son los pasos que nosotros estamos inculcando a la población. Muy bien. Último consejo, Miguel. Estamos en una época lindísima, ¿verdad? Pero muchísimo cuidado porque se puede propiciar una tragedia en cualquier momento. Sí, esta temporada los eventos de incendios suben, suben, y es por eso, ¿verdad?, que instamos a la población, ¿verdad?, a seguir estos consejos. Para evitar tragedias, evitar que nuestra casa se vea en un momento triste, ¿verdad?, o difícil, ¿verdad? Entonces, para eso estamos nosotros. Cualquier información nos pueden llamar, pueden consultar, pueden venir acá por información y con mucho gusto se la vamos a ver. Perfecto. Gracias a Miguel Valverde del Cuerpo de Bomberos, aquí de Pérez Celedón, que nos ilustró muchísimo de estos consejos importantes en torno a esta época de cierre de año que se nos avecina.